Por muy extraño que parezca el nombre de aquella población Es justo a mi entender que se merezca que yo también le cante una canción Una canción, que yo también le cante una canción Aunque jamás la he visto ni en pintura Pero dicen que es una miniatura de todo lo más grande que hizo Dios Barangar y cutir y mi cuarón, de Michoacán Son los nombres de un pueblo y un volcán Barangar y cutir y mi cuarón, barangar y cutir y mi cuarón Barangar y cutir y mi cuarón, de Michoacán Son los nombres de un pueblo y un volcán Por muy extraño que parezca el nombre de aquella población Es justo a mi entender que se merezca que yo también le cante una canción Una canción, que yo también le cante una canción Aunque jamás la he visto ni en pintura Pero dicen que es una miniatura de todo lo más grande que hizo Dios Barangar y cutir y mi cuarón, barangar y cutir y mi cuarón, de Michoacán Son los nombres de un pueblo y un volcán Barangar y cutir y mi cuarón, barangar y cutir y mi cuarón, barangar y cutir y mi cuarón, de Michoacán Son los nombres de un pueblo y un volcán Bueno, y ahora el trabalengua del año Se los trae los melódicos Y dice así, es fácil Barangar y, barangar y, barangar y, barangar y Barangar y, barangar y, cutir y mi cuarón, barangar y, barangar y, cutir y mi cuarón